Luisito Rey Y de este otro lado tenemos a Luis Ahora que vas a ser papá ¿Voy a dejar de existir? Sean bienvenidos a un nuevo video de Luisito Papi Rey Como vieron en el video pasado, anuncié que voy a ser padre Y obviamente todas las mujeres del sexo femenino y hasta incluso algunos varones hombres Se pusieron a llorar al saber que mi semilla ya había sido depositada Hubieron cientos de felicitaciones las cuales agradezco Pero también en ese mismo video hubieron comentarios muy extraños El día de hoy trataremos de responder esos comentarios Ándale puto, por andarla metiendo Sí, la verdad es que la metí toda De hecho los dos Le metimos toda la fe del mundo para que Pues se diera esto Y bueno, gracias a Dios estamos ya Felizmente embarazados Logro desbloqueado, fucking tigre Recibí muchas felicitaciones, pero jamás imaginé Que Donald Trump me iba a felicitar Fuck you, sir No, no, es thank you Thank you Sí Jódete, ¿es thank you en inglés? Si déjate subir videos, me desuscribo Tranquilos, no se preocupen, ahí mismo en el video se anuncia que van a continuar los videos, así que no se preocupen ¿Quién es Luisito Rey contra Luis Ángel? ¿Quién mierda es el de en medio? Amigo, hay que ver el video completo para entenderlo, ahí dice Deberían de prohibir tener hijos a los feos Si le prohibieran a los feos tener hijos, seguramente tu abuelo no hubiera nacido No decepcionas O sea, ¿se dan cuenta de lo que vivió esta persona al escuchar la noticia? Se decepcionó ¿Cómo hiciste para dejarla embarazada? Quiero un video tutorial Hola, criaturitas, yo soy Yeya Y el día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo tener un hijo Lo que vamos a necesitar es Un aparato reproductor masculino Un aparato reproductor femenino Mucho amor Bueno, en algunos casos puede sustituir el amor por torpeza de que no usan el condón Torpe Utilizando el aparato reproductor masculino y femenino al mismo tiempo Se produce la expulsión de miles de espermatozoides Los cuales uno de ellos fecundará al óvulo Posteriormente, este se trasladará por las trompas de falopio Hasta llegar al útero, en donde se desarrollará el bebé Y es así como queda embarazada una mujer Les mando muchas letritas de amor y nos vemos en la próxima Bye ¿No me puedo ir? Ay A mí no me hacen pendejo Luis y Luisito Rey son la misma persona Pinche gente ignorante que se cree todo Ja, 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 pendejo Ya nos descubrieron, te dije Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos besamos de nuevo? Sí No dejes que se le acerque el wherever a ese niño Ah, tiene muchas oportunidades de triunfar y ser feliz en la vida Amigo, no estoy seguro de cómo se va a llamar, ni dónde se va a lidiar Ni siquiera sé si me voy a hacer cargo De lo que estoy seguro es de que el wherever no lo va a tocar Hay enfermedades muy extrañas que cargan los changos Tú puedes Luis Pues sí, de hecho, pues ya pude Luisito Rey, te pido de favor, te suscribas a mi canal, soy nuevo A ver niño, estamos hablando del embarazo, ubícate Torpe ¿Luisito Rey dejará de existir en 7 meses? Que no, ahí en el video claramente dice que seguirán los videos Tu vida se echó a perder tus videos, no manches, lo siento, pero a la vez se bueno Sí ¿Eso significa que tuviste sexo? Oh my god No, amigo, no tuve sexo Hice el amor No, ¿por qué se va Luisito Rey de YouTube? Me lleva la ch*** ¿Pero qué c***o no ponen atención? ¿Cómo voy a dejar de hacer videos si de ahí voy a comprar los pañales? La leche, el desodorante, ahí en el video dice c***a ¡Woohoo! Ahora que Luis será papá, Luisito Rey seguirá existiendo ¡Exacto! Gracias, hasta que alguien lo entiende, tomó ácido fólico de niño Muchas gracias, eh, gracias por entenderlo, te amo Traele un canal a tu bebé, please De hecho, ya está, mis queridos amigos, si se quieren suscribir Por si acaso, ¿no? En una de esas suba ahí, tutorial para cambiarse el pañal, no sé Suscríbase al canal de Luisito Príncipe ¿Y cuánto ganas por video? Digo, porque te animaste y sabías que no había problema en mantenerlo, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionan, porque de hecho les quiero comentar Que si me vendía las marcas, ahora me voy a vender el doble Se vienen muchos gastos y necesidades del parto y del bebé Así que no les sorprenda si en una de esas tengo aquí quesos chinchota o electra O aquí la cabeza del peje Les aviso para que no se sorprendan Espero que me entiendan y también que me ayuden con lo siguiente Cuando vean comentarios de que he vendido, ya te vendiste, ese comercial que Ayúdenme por favor poniéndoles esto Esto que aparece aquí abajo, tal cual, así Pónganselo, escríbanselo en los comentarios para que ellos entiendan mi situación No es fácil estar donde yo estoy y necesito pues hacerme de mucho dinero Muchas gracias, se los agradezco con todo el corazón Y amigos, este fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya hablando en serio, la verdad es que todo esto del bebé es una farsa La verdad es que era solamente un clip paid para tener más visitas En realidad no estoy casado, odio a los niños, amo a los hombres No es cierto, sí voy a ser papá Ahora sí ya, hablando en serio, la verdad es que estoy muy emocionado De compartirles esta noticia, es algo muy personal Pero que se los quise compartir, recibí muchísimo apoyo en las redes sociales En los comentarios, mucho más de lo que me esperaba Y a nombre de mi esposa y mía y del bebé que está chiquito Pero que yo digo que también les agradece Les mandamos un abrazote a cada uno de todas las personas que nos estuvo apoyando El canal va a continuar, vamos a seguir con el contenido Vamos a subir de todo Y les tenemos muchas sorpresas Esto solamente pues es una noticia Pero de ahí en fuera las cosas van a seguir incluso mejor para ustedes Eso es todo, nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye Y ahorita Me eché un pedo O puedes sustituirlo con alcohol Con despecho Hay muchas cosas que lo pueden sustituir Llega tu madre avión Grabando Amigos, estamos viendo cómo vamos a acomodar el cuarto del bebé Lo primero es la cuna La cuna, yo creo que si quitamos este escritorio puede ir justamente aquí por la luz La ropa, obviamente yo creo que tendría que ir aquí Ay amor, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Ay ya Luis, ¿me espantas? Necesito tu ayuda y quiero que seas lo más sincera posible Ya, ¿qué pasa? Ay, Luis Quiero que vengas, ven No, ya Ven Quiero que vengas y que me digas qué ves aquí adentro ¿Qué hay ahí adentro? Ay, pues tus tripies ¿Qué más? Nada más hay tripies, ¿qué más hay? Las lámparas, los cables ¿Qué más hay aquí? ¿Aquí queda? Ay, nada amor, me espantas, ¿qué pasa? No, no, no Luis Ay, Luis, ven Adiós 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 Adiós